Vive la carrera más exigente del mundo, viajando en la línea aérea más premiada de Sudamérica. La línea aérea oficial Dakar 2010. Grandes cambios en la quinta etapa del Rally Dakar 2010 que trajo muchas sorpresas. En la categoría de motos, la etapa de hoy entre Copiapó y Antofagasta en Chile podría haber coronado al futuro vencedor. El francés David Casteur tuvo que abandonar la carrera por una grave caída en la que se rompió una pierna. Con mucha pena, el piloto de Sherco fue evacuado en helicóptero. Es su primer abandono en siete participaciones. El español Marc Coma sigue en la prueba, pero la victoria sigue alejándose para él. Hoy, por culpa de un reventón en su rueda trasera, el vigente campeón de la categoría perdió cerca de 40 minutos. El italiano Luca Manca le ofreció su rueda, pero el catalán está ya a una hora y 16 minutos del líder de la general, Cyril Depré. El corredor francés tuvo una jornada tranquila, sin riesgos, a la rueda del vencedor del día. En esta primera especial 100% chilena en el desierto de Atacama, el local Francisco López aprovechó su conocimiento del terreno para deleitar a los suyos con su victoria en Antofagasta. La segunda victoria de Chaleco López en el rally le hace subir a la segunda posición en la clasificación general, a 37 minutos del líder, Cyril Depré. En automóviles la jornada estuvo también muy movida. Volkswagen decidió dar el golpe y cumplió su misión porque ahora copa las tres primeras plazas de la clasificación general en la categoría. Pese a haber ganado nueve veces en el Dakar y ser líder desde el lunes, Stéphane Peterhansel se vio traicionado por su máquina. En el kilómetro 135 de la especial, el eje de transmisión de su BMW cedió y el campeón francés tuvo que parar para reparar su auto. Algunos kilómetros más adelante tiene que pararse de nuevo porque los problemas persisten. Al término de la etapa pierde más de dos horas y con ellas sus sueños de victoria final en Buenos Aires. La victoria quedó así en manos de la escudería Volkswagen. La etapa fue para el estadounidense Mark Miller, pero quien se llevó el mayor botín fue Carlos Sainz. Miller se adjudicó por fin su primera victoria en el rally Dakar. Desde hace tiempo la perseguía y el año pasado estuvo muy cerca. Curiosamente hoy se ha impuesto a sus compañeros Carlos Sainz y Nacer Alatilla en unos terrenos planos que de costumbre se le dan mal. El piloto español ha aprovechado los problemas de Stéphane Peterhansel para arrebatarle el liderato en la clasificación general de autos y cuenta con una ventaja de 4 minutos y 37 segundos sobre Alatilla y de 9 minutos y 39 segundos sobre Miller. Gracias. 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 Gracias.